Hola, ¿qué tal? ¿Dónde quieren que se encuentren? Les saludamos con gusto. Vamos a recorrer las calles. Estamos recorriendo ahorita en estos momentos Vicente Guerrero, donde evidentemente vemos encharcamientos y mucho, mucho lodo. Incluso las personas que quieren cruzar, pues es bastante incómodo en los lugares comerciales. Posteriormente nos subimos a hacer lo que es carretera transpedinsular. Como vemos, los escurrimientos y los estacamientos de agua en uno de los vados que se encuentran entre la colonia militar y Camalú, pues es bastante fuerte. Ahí evidentemente lo vemos a los lados. Después nos vimos acercando hacia lo que es el vado, donde está el empaque de García, donde mucha gente incluso estuvo postrada mirando los carros que se descomponían y todo, en lo cual acudieron personas ahí como rescatistas y bomberos de Quintín alrededor de lo que es ese vado. Ya vemos un poquito disminuido. De regreso nuevamente volvimos a ver lo que es la cantidad de agua que por ratos aumentaba, la lluvia luego disminuía, pero evidentemente es mucha la cantidad de agua que se acumula en lo que son los caudales de Camalú. Afortunadamente la Rueda de Santo Domingo no bajó el agua, o desafortunadamente, que ojalá y lo hubiéramos podido ver, pero en lo que es el área de Camalú, en Papalote, en el ciudad de Padre Quino, fue bastante visible en los encharcamientos. Pues estuvimos recorriendo, dándonos la oportunidad de mirar y admirar lo que es nuestro vado de San Quintín. Este es Vicente Guerrero. Pues, bien, habímos los caminos de jornada por la salud, asistiendo contra viento y marea. Salud, pues, digno de admirar. Finalmente pudimos observar las calles de algunas colonias, como nuevamente lo que es Camalú, y lo que es ejido Padre Quino, el Popalote, donde evidentemente hubo mucho encharcamiento. Hasta aquí las noticias, continuamos señores, muy buenas noches. Gracias.